Como resultado de los operativos realizados en días anteriores, el director de la Policía Municipal de Tránsito informa sobre las acciones tomadas a los transportistas concesionarios, quienes han sido sorprendidos al verificar que sobrepasaban el aforo establecido del 50% de la capacidad de las unidades de transporte público. Quiero comentarles que el día martes se llevó una inspección de microbuses de la ruta Coshoma a la terminal de Totonicapán y pues debido a las denuncias que ya existían de parte de la población de que se estaban llenando los buses y no se estaban cumpliendo con los protocolos que están establecidos a través del Ministerio de Salud Pública, fue por ello que en coordinación con ellos se realizó esta inspección el día martes y pues lamentablemente se tuvieron algunas sanciones de parte de las autoridades comunales y la suspensión del servicio de dos microbuses que estaban llevando más pasajeros de lo que el aforo permitido. Quiero comentarles que de parte de la alcaldía comunal de Pashtocá se sancionó a un microbus con 1500 y la suspensión de 15 días y también al otro microbus de parte de la ruta Coshoma se le sancionó con 3000 quetzales y la suspensión de 15 días. Entonces directamente estas son las sanciones que se han tenido al transporte de microbus concesionario municipal. Recordemos que ha sido un trabajo en conjunto que se ha hecho y ha sido una petición directamente de toda la población. Nosotros nos reunimos con la junta directiva de 48 cantones, estuvo la asociación de transportistas a nivel del municipio, estuvo salud y estuvimos nosotros como municipalidad y como PMT y fueron a los acuerdos que se llegaron. Que si no se cumplían con los protocolos, pues obviamente iban a ser sancionados de esta forma. Vamos a estar realizando estos operativos en diferentes días y en diferentes horarios para establecer realmente que se cumplan con estos protocolos. Porque recordemos que lamentablemente nuestro municipio sigue en color rojo, siguen los contagios y si no nos cuidamos, pues lamentablemente vamos a tener más contagios y más fallecidos dentro del municipio.